¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Tenemos pasto. Pasto. Tenemos pan, perdón. Tenemos pan. Ay, ¿en qué mundo vivo? Ya, este... Espero que se suscriban. Y pues vamos a meter... Miren este truco para meter a todas las aves que se han escapado. Ustedes saben que estas aves deberían de estar aquí con sus hermanitos, ¿no? Pues hoy les voy a enseñar un truco. Vamos a proceder a abrirlo. Miren, miren. Toditos, toditos, ¿lo saben? Van a entrar por el pan que están viendo aquí. Por el pan que están viendo aquí ustedes, amigos. Uy, se ve oscurito. Voy a prender el flash, espérense. Ya está. Aquí están los demás. Por el pan... ¡Sí, sí, sí! Ahorita van a ver que van a... ¡Chu, chu, chu! El perrito está que le todo se le zapa. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Chu, chu! Anda, anda fuera. ¡Anda fuera! Ya. ¡Chu, chu, chu! Van a entrar todos, pero no deberían entrar estos grandes. Ya están empezando. Y ya entraron casi la mayoría, ¿ves? Este es un truquito para... Para meter. Ya están aquí los blancos. Me falta el otro blanco. Pues vamos a agarrar el pan, ¿no? Justamente por eso entraron. Justamente... ¿Lo juega? Aquí tengo pan. ¡Ajá! Me va a ser complicado partir. Espérense. Solo quiero... Espérense. Espérense. No se enfoca bien. Uy, no este. Hasta está entrando esta gallinita. Pero las gallinas viejitas no deben estar aquí, ¿no? Aquí solo es los pequeños. ¡Ah! Ese pollito se escapa. Creo que ya voy a cerrar. El pollito está que se agarra un pedacito de pan. ¡Chu, chu! Allá vamos a llamar. ¡Chu, chu! Ahí está. Están que entran todos porque... En realidad ellos deberían estar aquí, ¿no? Estar adentro. Ya está. Ya entraron toditos ahora sí. Ellos deberían estar aquí todos. Lo que pasa es que... Se escapa, ¿no? No sé cómo se escapa. Tengo que cerrar esta puerta. Listo. Si no, se van a salir todos con su trocito de pan. Y afuera van a hacer un desmadre. Un desmadre. En otras palabras que hablamos... Van a hacer estas travesuras, ¿no? Pero como pueden observar... Ya están grandecitos, amigos. Ya están empezando a llenar esto. A pesar de que solo son poquitos, ¿ah? Solo tenemos alrededor de 20 a 25. Vamos a proceder a sacar a las viejitas. Ahí tenemos dos viejitas. Espérense. Acá está una viejita. Y al fondo otra viejita. Ahorita vamos a sacar. Quiero tapar todo esto bien para que ya no se salga, ¿no? Afuera solo deberían estar los grandes. Como pueden observar. Pero eso ya va a depender, ¿no? Apóyennos con un anuncio.